A más de casa, cada semana tienen que apretar el cinturón de sus familias para poder abastecer de los productos de la canasta básica, que registran incrementos continuamente. A decir de las y los jalapeños, cada vez les resulta más difícil acceder a los productos básicos, pues si bien los incrementos no siempre se dan de manera considerable, todo sube excepto los salarios. Pues sí, todo sube, casi día con día, todo sube a precio. Todo lo de primera necesidad, lo que ocupamos día a día, carne, verduras, todo está más caro. Pues es que el salario no sube, tenemos que estirarlo más cada día, tal vez recortar algunos gastos que nosotros creemos, como el ahorrar, ahorrar menos, ahorramos menos. Para poder cubrir los gastos de primera necesidad. Bueno, la cebolla me parece que sí está un poquito más cara, que fue lo que yo compré ahorita, pero en lo demás no, creo que sigue igual. Pues no, porque así aumentó la cebolla, pero no te estoy hablando de una gran cantidad, o sea, realmente siento que no es tan difícil. En cuanto a las carnes, pues a lo mejor sí, es un poco más costoso, porque pues ahí sí aumentan, pues yo me imagino que casi a lo doble en las carnes. Sí, sí, sube mínimo, pero va subiendo. No tan seguido, no tan seguido, pero sí algo. Pues sobre todo porque los salarios no suben y desgraciadamente ya veo ahorita con el gobierno que hace tantas reformas, pero sin fijarse en las personas que menos tienen los recursos. Ojalá y se bajaran los salarios o que ellos vivieran igual que nosotros, los funcionarios, para ver si es cierto que les alcanza, les alcanzaría lo mismo que al trabajador. Nosotros vamos ahí, pues algunos porque tenemos nuestra jubilación, algunos y ahí vamos medio pasando, pero hay que buscarle todavía después de jubilado, hay que irle buscando en otro lado. Por su parte, Juan García tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado jaurigi desde hace 40 años. Dijo, las altas y bajas de los precios han provocado que las familias compren cada vez menos y que por las afectaciones de las fuertes lluvias se espera que el precio de las verduras tienden a subir. Pues últimamente ha subido la cebolla ahorita, es el precio que se está elevando. Ahorita está a 12 pesos, pero creo que está por subir más. No, pues está completamente baja las ventas, se han desplomado. No, en ese mes nos ha afectado mucho los paros de los maestros, que no hay clases. Está afectando no solamente a mí, sino creo que a todo el comercio. Exactamente, la mamá no sale, no viene a dejar a los niños, no viene a traerlos. Es una cadena, sí nos ha afectado muchísimo. Ándale que el dinero no alcanza, pues ahora sí, unas cosas suben o otras cosas bajan. Pues debido a las lluvias puede aumentar la verdura. O sea, puede aumentar el jitomate, una que otra verdura. Porque ha afectado mucho las aguas. Informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.